Muy primero le dije claramente a Hendrix y a Rodolfo Becerriri que en Morelos se veía una masacre para el Partido Revolucionario Institucional, porque había dejado de ser un partido y era solamente un partido de dos gentes, de Amado y de Marisela, y que si Amado y Marisela y otros funcionarios federales habían designado a los candidatos que ellos vinieran a Morelos a votar por ellos, que nosotros no íbamos a votar por ellos, que la CTM nos iba a pronunciar a favor de ellos, ¿por qué? Porque el partido no es nuestro, le dije claramente que solamente en el lugar donde nos habían dado el apoyo con un regidor, que es el caso de Vicente Dorantes, en Jutepec, íbamos a apoyar al candidato a la presidencia municipal. Pero que a mí no me pidieran que en Cuernavaca, y que en Cuautla, y que en Jojutla, y que en otros municipios hubiera el respaldo de la CTM, porque yo no tenía nada que ofrecerles a mis compañeros para decir que íbamos a tener un interlocutor en esos ayuntamientos. Que yo y la CTM, yo, Vinicio Limón, y toda la CTM íbamos a seguir siendo priistas, pero que nosotros en ningún momento íbamos a promover el voto a favor de ninguno de esos candidatos para demostrarles que sin nosotros no ganan. Pues la CTM no va a ser comparsa de un partido que no es partido. La CTM va a actuar en política cuando esté integrado el Partido Revolucionario Institucional.